Bienvenidos a un lunes más en el Loop de Trabajo de GW5. Estoy montando el set de Druxila, ya vieron la semana pasada fue una demencia, que trabaja todos los días y esta semana es bastante pero no tan hardcore como la semana pasada. Estaremos montando ahora como les dije lo de Druxila para empezar a grabar ya mismo y eso ya como en una horita estamos metiéndole a Druxila de Vinecom muriendo de bella. ¡Que bella me veo en este tío! Señores gracias siempre escríbame y es bien importante que usted comparta verdad si me está viendo a través de las redes y las piernas de Wanda del Mau tengo que decirlo ahora si esto es en serio y si alguien está viendo este vídeo acabamos ya muriendo de bella ahora me voy a ponerle a editar hablando pop que sale esta noche porque ayer se me quedó el disco duro el sábado aquí en el estudio y el edificio cierra el domingo así que ahora me metiéndole un poquito hablando pop y nada eso es lo que hay es editarlo y subirlo más tardecito y preparar ya un montón de cosas para lo de mañana que mañana empezamos a grabar de nuevo los powerpoints, las presentaciones del live que estamos haciendo los jueves de vida, eso es lo que tenemos hoy. Bueno 6 y media de la mañana llegó la pieza anoche de la guagua así que esperemos que tengamos la correcta y podamos tener guagua pronto hoy el día como les he dicho varias veces hay semanas que mi trabajo se va en un loop y se repiten las cosas octubre yo creo que es el mes que más va a pasar eso yo tengo hoy nuevamente grabando estoy grabando los green screen de las presentaciones de los live de vida que se están dando todos los jueves y se adelantan algunas cosas en green screen y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy luego de eso pues tengo la hora machorra y después que se acabe la hora machorra tengo un proyecto que es educativo que se va live por zoom de AMSCA así que el día está súper full esta es la situación el primer cliente se tardó ahora tengo un overlap de grabación tengo los machorros a un lado el otro cliente está en este estudio grande estamos cogiendo un break para comer para grabar los machorros regresar a grabar al cliente y luego de eso grabar el módulo y luego me metí un cantazo en el pie llanando cojo seguimos porque ya está encima de ellos el tribunal los tuvo que obligar a los funcionarios públicos por las cuales nosotros pagamos a que revelen cuánto le pagamos a esos funcionarios yo no sabía yo no sabía que yo creía que esto era un acceso público hoy ha sido el día un poco demente he tenido un overlap de cliente creo que lo dije ahorita de verdad que no sé salí un momento a dejar al nene en casa y a mi esposa y estoy de regreso al estudio ya estamos grabando al último la última presentación de mida entre eso grabamos la hora machorra grabé unas cosas en skype sabe que ha habido bastante movimiento y ya me llegó el cliente que va a grabar a la que va a grabar no que va a hacer un zoom a las 6 de la tarde que es un módulo de educación o sea más o menos ha sido todo el día de hoy así que ha estado esto heavyweight pero pues esa es la idea no? trabajar ok acabando de salir de grabar el módulo educativo son las 8 de la noche ahora voy de camino para mi hogar a darme un baño, comerme algo y a ponerme a editar lo que estuvimos grabando de mida hoy mañana tenemos que ir a montar set de mida mañana grabamos hablando pop y un detallito les dije que había llegado la pieza vino equivocada la pieza así que hay que mandarla de nuevo a Estados Unidos y tenemos que continuar a la pieza ese es el update de hoy seguimos flotado pero para adelante bueno estamos ready para grabar hablando pop ya están los muchachos ready to go ya empezamos ahí está mi teleslide nuestro invitado de hoy que repite un año específicamente ¿verdad? porque fue Halloween tu fuiste cuando tuviste Halloween y vuelve otra vez por alguna razón lo invitamos para los episodios de Halloween no sé y por primera vez tenemos a Henry aquí en los controles era para allá parece que sabe lo que hace jajaja bueno terminamos de grabar hablando pop tenemos visitados tenemos a Davia Ponte Henry está en el switcher ahí estamos tenemos los muchachos el episodio quedó de show eh yo creo que cuando salga esto ya sale el episodio de verdad no sé porque de verdad que hoy estoy al trote y voy según según va la cosa corriendo es que voy montando es una cagada bien duro bueno acabamos por el día de hoy para para estudiar en casa a editar jajaja jajaja jueves ya estamos live ya estamos montados ya está corriendo esperemos que todo salga como queremos eh hubo un pequeño un pequeño problema al principio pero no fue nuestra culpa pero ya está corriendo esperemos que todo lo demás corra de show no tiene que coger la tigera oye ahora mismo yo no sé ni cuántos niños tienen una tigera oye ahora mismo yo no sé ni cuántos niños tienen una tigera pero eso es lo que pasa cuando uno hace un live pero estamos vivos ahora montar para los dinosaurios de las redes esta tarde este ahora me toca recoger un poco porque mañana tenemos que grabar unos productos para el comercial que estuvimos grabando el viernes pasado un voiceover se supone que haga una entrevista bien chévere todavía estamos en esa se supone que era a las 11 de la mañana para hablar de 24 frames ahora me dijeron que puede ser que sea como a las 3, 4 de la tarde esperemos que no la cancelen porque sería bien chévere la entrevista y creo que se la gozaría mucho vamos a ver que pasa ahora recoger un poco esa es la que hay para entonces arrancar para casa darle un baño comer y sentarme y tal lo que vamos a hacer el live un live que vamos a tener el miércoles próximo que es de otro cliente no va a ser aquí va a ser en el suelo del estudio y pues eso es más o menos lo que tenemos para la noche de hoy no acaba no acaba me acosté como a las 3 y pico de la mañana me levanté a las 6 menos cuarto eh creo que ahorita dije que hubo como un contratiempo con un cue de video cuando estábamos tirando el live esta mañana pero esas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo o sea eso es lo que pasa cuando estamos en vivo por lo menos nunca se ha ido la señal siempre la señal ha sido steady tenemos buena 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 fibra óptica aquí en el W5 y eso siempre nos ayuda nada me voy a poner a recoger porque de la estoy cansado quiero llegar a casa darme un brequesito sentarme un rato hablar con 15 o 20 minutos con mi esposa que el octubre prácticamente ha sido bien cuesta arriba que quiera el nene a ver que se hizo las cosas de la escuela y después entonces sentarme a editar esperando que ya al medio medianoche o a 9 de la mañana pueda acostarme a dormir ese es mi día de hoy bueno nos vamos hello people eh chicos yo no sé si ustedes la pasan bien yo cuando estoy grabando esto porque prácticamente algunos principios y finales se me hace bien difícil grabar lo que está pasando entre medio eh por ejemplo ayer el revolú que pasó en la transmisión live si yo lo hubiera grabado era tremendo episodio porque fue un corre y corre ustedes hubieran visto cómo se forma ese revolú cuando algo no sale hay que inventar en el momento porque estamos en vivo eh era súper interesante me imagino yo para gente para las personas que no están trabajando en el medio y les gusta pero ah no fue un lío un lío yo puedo grabar esas cosas un lío porque estoy trabajando o sea no las tengo al menos que deje la cámara pegada ahí a ver si que pasa algo eh y pues lamentablemente se esta semana pues yo como les dije en uno de los blogs iba a ser medio loop porque son muchas cosas que se repiten el plan de hoy es el siguiente voy a decir se de o no se de eh vamos a grabar los voiceovers falta una escena de lo que yo estaba grabando con René para los comerciales de Tornado eh luego de eso hay que hacer unos voiceovers y vamos entonces a a grabar los productos que van a salir en el comercial en en fondo verde ¿verdad? vamos a grabarlo en green screen y tengo programado una entrevista para hablando 24 frames con carmen con carmen luvana no sé si eso se va a dar finalmente era las 11 de la mañana después me llamó producción de la película que ya salía a las 3 que podía ser después de las 3 pero yo tengo unas limitaciones por el momento en el edificio donde está mi estudio por la cuestión del COVID vamos a ver si eso se da eh ya estoy preparado para la entrevista eh y voy a montar el set y todo que bueno voy a montar el set en otro en otra esquina porque mañana tengo siempre el lunes y se va a convertir en overlap de de montaje eh pero voy a bueno se cortó la la grabación porque mi esposa me llamó ustedes saben que yo grabo con mi celular este no voy a hacer a grabarle lo que dije porque ni me acuerdo ya eh si eso es un dato se me olvidan las cosas tal vez que tengo un Alzheimer eh prematuro eh aunque no es una cuestión de enfoque me acuerdo lo que me da la cara eh les estaba diciendo de que pues como que esto es un loop y no se que es y tengo la 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 cuestión de que se supone que grabe hoy a a Carmen Lovana en hablando 24 frames espero que se de si no se da pues entiendo que se dará en algún momento porque ya todavía está en filmación con con Trampfort y pues quedamos en que lo vamos a hacer eh tal vez lo estoy aquí diciendo antes pero o si ya pasó pues ya salió tú sabes que no voy a a a nada no lo no no me voy a poner como esta cuestión de que no no lo voy a decir porque un secreto una sorpresa es una estupidez hoy en día la cuestión de los postcas ha explotado bien duro y mano yo creo que ahora se hace la cuestión más difícil yo creo lo he dicho en algún lugar anteriormente se hace más difícil porque ahora por ejemplo una Carmen Lovana debe estar recibiendo invitaciones para postcas todo el tiempo entonces no porque aún no tenga una audiencia grande ella tiene que conocerle mi postcas entonces uno se convierte en otro postcas más invitando a personas eh y pues ya son un revolú porque entonces como antes había que explicar que es un postcas ahora hay que darle con por qué mi postcas es un tiene una credibilidad y por qué tú debes ir al mío y al contrario a los 500 postcas que hay por ahí que hay muchos buenos pero también hay otros que son bien malos este y esto se ha convertido en un lío nada vamos a ver cómo nos va el día eh yo me voy a enfocar en lo que tenemos eh ya confirmado y trabajar en eso la entrevista tú sabes que ustedes saben que hablando 24 fue lo estoy haciendo según van apareciendo las entrevistas o sea no me estoy matando por sacar algo toda la semana como decía antes me encantaría pero el trabajo y la otra cuestión de que lo acabo de decir de la cuestión de que todo el mundo tiene postcas y ahora es más difícil entonces tú no quieres ser otro postcas más preguntando lo mismo se ha convertido en una cosita un poquito más complicada eh la gente que me manda sugerencias toda esa gente todas esas personas yo las he pensado pero lo difícil es el de hacer un postcas no es hacer el postcas es coordinar el invitado que el invitado pueda y estudiar ser invitados esas son las cosas complicadas lo demás es fácil o sea y si yo hago cosas de cine obviamente en mi lista está toda la gente que hace cine que son conocidas en el país les he invitado inclusive todo el mundo sabe que yo quiero llevar a a a Jacobo Morales al postcas y he tratado mil veces no es que no he tratado pero no se ha dado no se ha dado y si tal vez eh no se dio pues no se dio o sea yo no yo lo hago para divertirme esto no es una carrera de likes yo no busco porque si no tendría 500 reggaetoneros para 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 subir los likes y no es mi interés de verdad que no es mi interés no no es mi gol eh pienso que quiero que las que cuando el invitado se vaya diga mira esto es una entrevista que yo le puedo enseñar a alguien en el futuro ese es realmente la importancia y que ustedes disfruten eh estoy dando este monólogo porque quería dar un poco de contexto de lo que ha pasado lo que ha estado pasando porque a veces pues ven que empiezo grabando un chispito y después el final porque me encantaría poder grabar más tiempo pero la diferencia a mucha gente que hace vlog es que yo hago esto entonces tendría que yo que lo he pensado ya varias veces si me compro una camarita ponerle un trip y dejarla grabando no sé qué porque entonces mi celular pues los clientes me llaman cuando estoy trabajando eh un pequeño lídito pero nada voy a seguir tratando de traerles contenido espero que se lo vayan disfrutando sé que hay muchas cosas que van a ser repetitivas eh pero también el COVID no permite hacer muchas cosas diferentes eh nada hoy es viernes y son las 7 y 40 de la mañana ya estoy arriba creo que con lo que estaba hablando se volvió a cortar porque me volvieron a llamar eh ya René llegó vamos estoy montando aquí para lo del audio y se está montando aquí un screen ayer pero que les digo ya acabo este tipo ve una eminencia grabó esos voiceovers en el na y yo no grabé cuando estábamos haciendo los voiceovers así soy sorry aquí estamos montando hablando 24 frames pasamos por el pasillo en el río armón de sal aquí está peca inspirado eso es lo que está pasando ya estamos trabajando todo el mundo en una esquinita eh confirmado Carmen Lugana viene para acá hablando 24 frames así que un éxito ya estamos esperándola vamos a sentar yo a los detalles finales para entonces estar ready para que para hacerle la entrevista a Carmen Lugana ya grabamos con René ya hicimos todo lo que estamos haciendo ya tiramos todos los productos que había que tirar ya estamos ya estamos estamos ready luego vamos a ver 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 bueno ya acabamos de grabar hablando 24 frames con Carmen Lugana pero lo más que me gustó que hablé con Michelle y la pasé súper bien con ella así que espero que vean ya esto tiene que haber corrido esta semana así que busquenlo el hablando 24 frames de esta semana que como les dije no estoy saliendo todos los lunes pero cuando traigo a alguien traigo a alguien chévere no me creen quién está ahí ah viste ah viste y le gustó la entrevista lo dijo tres veces en la entrevista así que busquen hablando 24 frames esta semana vamos vamos aquí en el edificio Estaba haciendo pruebas El Departamento de Salud tiene El Quilón Espacio y está haciendo pruebas de gratis Del COVID que le interesa Y ya sabes, los sábados pueden pasar por acá ¿Quién tuvo el Coño, Expose Magazine? Es un tato, ¿verdad? No, no, son los peores del mundo Tú no puedes entrar nunca a las pocas noticias O sea, tu noticia PR, informate PR Son las 10 y 40 de la noche Hoy es sábado Luego de que Grabe siempre el lunes Vine rápido para acá Porque tenía que hacer unos trabajos Y unas cosas, una edición Porque Transforma había invitado Para que viera El Karaoke Que es una película que está haciendo de misterio Traté de hacerlo posible, pero Como están vistos Octubre ha sido un mes bien, bien, bien cargado Y No podía arriesgar Atrasarme más Para colmo Lo que voy a decir Todavía no saben La persona que lo grabó Galambo hizo él En la mañana del viernes Y se corrompió El 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 audio Así que lo tengo que llamar el lunes Para decirle Que tenemos que grabar de nuevo No creo que sea una buena noticia Pero estas cosas pasan con las cosas digitales Desde las cosas que no me gustan mucho De estos sistemas digitales Así que pues estoy lidiando con esas situaciones Tratando de sacar el trabajo Porque Aunque ahora en octubre Termina la joron Bastante Bueno No es que termina Pero baja un poquito la intensidad De la cuestión de la afirmación Y En el estudio Ya noviembre tenemos varias fechas Que tenemos que hacer ¿Verdad? Eso es bueno Pero Pues Yo quería ir para allá Este Tracer fue solo para allá Se encontró el muchacho del toile Y Y creo que estaba Eric también Y pues Me hubiera gustado ¿Verdad? Porque Para despegarme un poco No me encantaba mucho El idea de ir para el cine De verdad Pero Creo que eran 70 personas Nada más Las que podían estar en la sala No sé No sé Como que tenía un poco de ganas De De salir Yo no tiendo a salir mucho No tiendo a hacer muchas cosas Prácticamente estoy yo Con mi familia O trabajando Y Y a veces como No bebo No fumo No me meto Cannabis No Nada Así que Tengo muy pocas diversiones Y Pues Esa era Una Y De verdad Que estoy Me iba a tripeado ¿Verdad? Porque Aunque es trabajo Pero coño Eso no sé Es que viene todo junto Y a veces como Que uno quiere un brequecito Y Y no puede Pero Nada Vendrán otros momentos Y vendrán vacas flacas Así que Hay que aprovechar Las que son Un poquito más gordas Y meterle 10 y 46 de la noche Me toca editar un rato Una de las cosas buenas Es que Como vieron Que entiendo Que vieron Antes en este video Fue que se logró Esa entrevista Con Carmen Lugana Y que ella le gustó O sea Me lo dejó saber Que le gustó La entrevista Que Entendió que fue Una revista Con una revista Perdón Una entrevista Con respeto Y eso es lo que yo quería Que no se sintiera Incómoda No se sintiera Que era más de lo mismo Y creo que lo logramos Nada No sigo aburriendo Me voy a poner a trabajar Quiero terminar de ver Borat Así que me imagino Que veré a Borat Como a la una de la mañana Pero no durmiendo Porque lo que me faltó Un chispito Nada más Por terminarla Bueno Hasta aquí El sábado Bueno No miren mucho Este gallo Porque no sé Qué pasa Con el pelo Que no quiere acomodarse Ni pa' el cara Son las 4 de la tarde El lunes Yo no pude ir a la premier De lo de la película De transport Pero Como está dentro De un festival Me llamó Y me dijo Que hoy iba a estar A las 4 y 10 Que si podía tirarme Y Me voy a escapar Un momento Yo me quedé Todo el día Editando aquí En mi casa En el estudio En casa Porque no tenía Filmación ni nada Y Druxila Me dijo Que no íbamos A grabar hoy Pues entonces Si me iba pa' allá Me iba a poner A bregar con el estudio Nuevo Y no quería Sino que Dije Pues déjame Adelantar edición Y eso fue lo que hice Y ahora transformé Llamo Busqué a mi esposa Los dejé Dejé el nene Y mi esposa En casa By the way Supuestamente Tuve que cambiar La pieza Ya está por llegar Así que Espero si esta semana Tengo la guagua Y voy de camino Para entonces Para el cine A ver la película El karaoke A ver que tal Porque Vamos a grabarla Hablando pop Y ya Slay la vio Y me gustaría verla Para poder hablar De la película Y bla 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 Nada Voy De camino para allá Y este gallo está Que no quiere bajar Ni pa' el cara Saliendo de ver La película Tengo que decir Que me tripió Me tripió La loquera Que hizo Transport No me esperaba Algunas cosas Tiene sus cositas La película Que estoy viendo No está Totalmente terminada Pero Tengo que admitir Que me tripió Me tripió La película Cuando tengan La oportunidad Vayan a verla El karaoke Es una loquera Pero esta es una Loquera chévere De verdad que sí Tengo que decirlo Que es una loquera chévere Me ha gustado Me ha gustado más Que otras películas De transport Con más presupuesto Definitivamente Yo creo que Esta película Mucho mejor Vayan a verla Skylok De verdad que es una loquera De verdad Transport Tengo que decirlo Me gustó No me gustó No puedo decir No puedo decir Otra cosa No puedo tener hate Porque es transport Y hay que No, no, no De verdad que Las películas Están chévere Hoy es miércoles No creo que Grabé mucho ayer Estos vídeos Son una mezcla De dos semanas Realmente Porque Creo que ya estoy Como el papagayo Pero octubre Ha sido un mes Bien heavy Y esta semana Pues más todavía Y también Ha sido un poco Medio look Y por eso No he grabado mucho Porque no se vea Lo mismo Lo mismo Hoy es un día Que cambia un poquito De la cosa Está lloviendo Heavy Tenemos Ahora Que grabar Algo más Que Del cliente De mida Ahora A las 9 y media A la mañana Luego de eso Grabamos la Hora Machorra Recogemos Para entonces Ir a montar A un live Que vamos a estar tirando A las 5 de la tarde Fuera del estudio Veremos que se corra bien Siempre me preocupa Cuando salgo del estudio Hacer live Y ese tipo de cosas Por la conexión Del lugar Hicimos pruebas Y tienen una buena conexión Pero todo puede pasar Y siempre me pone Un poquito Me preocupa O sea Me preocupa un poco Luego de eso Pues llegaré a casa A terminar detalles Para entonces Los videos de mida Del otro día Que mañana Tenemos el último live De mida Y hay unos cuantos videos Que tengo que editar Adelanté bastante anoche Acosté como las 2 y pico De la mañana Pero como quiera Tengo unas cositas Que hacer Esta noche Va a ser un día Bien largo Y cansón Pero pues Esto es parte De este negocio Y Hay que meterle Hay que meterle Y ahora pues Vamos de camino Para el estudio El viaje Que dentro de ese proceso Había esta pendeja De que pues Chente tenía su grupo Eso es Y yo muchas veces Participe con ella Eso Nos veo chicas Gracias Yo voy a tirar un mapa Aquí Esto no lo van a usar Yo me voy Vamos a tomarnos Una foto Para subir Estamos desmontando Estamos una hora tarde Para el otro live Ya estamos desmontando Todo Para llevárnoslo La hora más chorra Cogemos más tiempo Grabamos El de siempre El episodio de siempre Y el Patreon Ahora tenemos que arrancar Para ir a montar Porque el live Es a las 5 de la tarde Y son las 1 de la tarde Nos vemos Ya estamos aquí Ya tenemos todo montado Para el live Ya no sé cómo pueden ver Vamos a ver esta silla aquí Aquí está El área de control Tenemos las cámaras Luces Ya estamos reíto Solamente lo que falta Lo que falta es Que lleguele La persona que está Entregada De conectarme Para poder tenerse Internet Y los micrófonos Y ya después de eso Es esperar Hacer ya Hizo unas pruebas Yo por mi parte Yo por mi parte Así que estamos gozando Los muchachos se fueron A comprar comida Y luego como yo Con las 2 de la tarde El live es a las 5 Hasta el momento Estamos ready to go Bueno acabamos Un éxito total rotundo Ya los muchachos están recogiendo Estamos más contentos que el carajo Porque se supone que vamos a estar como 3 horas aquí Y ya nos vamos Yo sobre todo Porque tengo que editar Para mí Así que no me voy a amanecer Hasta las 4 de la mañana Muy contento Salud Está lloviendo a cántaro Y tenemos una gotera en el estudio Y miren la tecnología Ingeniería que está haciendo P.K. Miran que cosa increíble Aquí pega Mira voy a hacerlo así La magia de la televisión Esa es la manera que uno Evita que una gota caiga en el cel Barato Como que esto es barato Después hay que meterle algo a eso ahí Ya el live empezó Estamos Está corriendo Está corriendo todo el video También demuestra que Estamos aquí esperando ya Para que termine el video que está pregrabado Son las 3 y 51 Yo creo que la última vez que hablábamos Se cortó Bueno la última vez que grabé Se cortó Porque alguien me llamó Estaba a medio del live Como dijo 3 y 51 de la tarde Jueves Estoy dejando ahora mismo a mi esposa y al nene En casa Para regresar al estudio Tengo la guagua Llegó la guagua Ya está Ya la tengo en mi poder Hoy en el live Metí las patas en un momento dado Estas cosas que pasan en vivo Un clip Salió cuando no tenía que salir Blah, 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 blah Pero eso es parte de Cuando las cosas son en vivo Estas son cosas que pasan Este Pues a veces uno pues Se arrochea Porque uno no quiere Tú no quiere que todo salga perfecto Pero ser un ser humano Algo que Que lo mata en estas cuestiones Que uno se amanece Es un 3 de la mañana Me acuesto Me levanto a las 5 y 45 Pocos errores cometí Pero fuera de eso Pues nada Este De camino ahora para el estudio A grabar los machos Los dinosalos de las redes Bye Así es que esta gente Chequense Mide Mira Casevidente Pidiendo Casevidente Nunca P Vicente Tienes un vidente Pero no es ese Mide Ahí tienes a tu esposa Para que Para que Venga Ahí Oye Junio Oye Junio Oye Junio Que no te va a ver En Café Vicente El próximo jueves Bueno Hoy acaba El mes de octubre Fue un mes bien duro Para mi De trabajo Mucho trabajo Estoy explotado Yo esta noche llego Y no voy a hacer Absolutamente nada Mañana voy Y cojo un poco más suave Pero super agradecido Super agradecido De todos Super agradecido De los clientes Acabamos de terminar Los dinosaurios Y yo creo que Este vlog Tiene como un resumen De dos semanas Más o menos Este Espero que eso sea Porque de verdad Que he grabado así Salteado Y estoy un poquito Fuera del rumbo Por todo Lo que he estado pasando Pero super agradecido Y nada Hasta aquí Otro vlog más Nos vemos la semana que viene